¡Suscríbete! Pero pues la verdad es que la universidad me está consumiendo la vida horrible Así que vamos a tratar de ser un poquito más interactivo Y el canal vamos a tratar de hacerles más live streams Tengo planeado hacerles un live stream de vendo quesos y hago gameplays Pero va a ser vendo quesos y hago live streams en vivo En donde todas las preguntas que me hagan por Axe las voy a estar respondiendo Entonces ese día va a ser como que van a spamear el Axe Voy a estar respondiendo todo lo que vayan poniendo en Axe Y tengo otros planecitos que quiero traerles Algunos no los sabrán pero pues estoy haciendo planes con Roberto de Grupo 935 Para que les traigamos allá una micro serie de Custom Zombies Entonces Roberto me está dejando mal, no es cierto Estoy tratando de ver que onda porque tanto él como yo estamos ocupados Pero pues a ver cuando nos logramos poner bien bien de acuerdo cuando vamos a grabar Así que hostiguenlo por Twitter ¡Graba con Iven! ¡Graba con Iven! No, no es cierto Y voy a traerles algunos ya live streams jugando con ustedes Si no es en este canal de los live streams jugando con ustedes va a ser en el canal de Raven Pero pues voy a tratar de combinar bien para que esté más activo este canal Perdónenme si estoy viendo para el centro es que odio ver la pinche cámara Pienso que estoy hablando en una cámara Y por fin volverme a mí Entonces así va a estar la mecánica chavos Espero que dejen en sus comentarios que quieren también Que quieren ver porque pues ya no hay Black Ops 2 Ya se gastó Black Ops 2 Y ustedes siempre han sabido que a mí me choca grabar videos de zombies O sea en el caso de la consola Porque siento que todos hacen eso O sea todos agarran su Xbox y le ponen gameplay comentado jugando tal cosa Entonces como que me aburre un poco eso Pero si ustedes lo quieren Lo hacemos Si quieren que haga algún reto en Origins O en algún otro mapa Lo hacemos Si quieren lo hago en vivo y todo eso Así que les voy a pedir que por favor me dejen sus comentarios Llenen de comentarios este video por favor De que es lo que quieren ver Que live streams quieren ver Tampoco exijan mucho Más que nada sé que van a querer jugar con nosotros Así que vamos a tratar de ahora empezar a jugar más con ustedes Vamos a estar viendo cómo hacerle Porque voy a empezar a como que hacer invitaciones Durante algún live stream Para poder hacer algún custom zombies en vivo con ustedes Entonces va a estar mejor Ya va a estar mejor el canal También estoy haciendo un pequeño proyecto Para mejorar mi computadora Para que todo esto sea posible Entonces la verdad es que estoy ahorrando muchísimo Y cuesta bastante poder hacer este micro proyecto Pero bueno Para no hacerle largo el video Les recuerdo Estas son las noticias Que van a haber más live streams más seguidos Y vamos a tratar de que el jueves sea el primer live stream Vamos a tratar de hacerlo jueves Jueves no sé a qué hora Pero el jueves va a haber live stream El jueves Sería 12 De todas maneras voy a dejar un video programado Ya de todo Para que vean más o menos a qué hora va a estar el live stream Chavos Mientras tanto Si les gustó este video Regálenos un like Compártanlo Y recuerden Comenten lo que quieren ver En el canal Comenten los live streams que quieren ver Y si quieren vernos jugar con Grupo 935 Roberto Spamenle su Twitter Chavos Espero que les haya gustado Esto es Heben Hasta luego Bye